Música Siente de arbol, te amo pero no será Si era mi culpabilidad en mis manos, a todos también serán santos De hacerme creer que tenía razón, cuando te partí con su corazón ¿Cómo me debía dar esta situación? Si ya perdí la cuenta de todas las veces que te perdí, perdón No la quiero cambiarte, pero no es suficiente a mi pie Solo quedan segundos, unos segundos Para convencerte que cualquiera se evoca Y solamente me pido y no decir esta boca Y me des un segundo más para justificarte Para convencerte que ya no te puedo dañar Perdóname, perdóname, estoy delante adivinamente Siempre en esto sigo hablar Y quiero cambiar Juro por tu amor que te ayudo Ya más antes me sentí mejor Como ahora que el cielo me lleva a perder Por lo que más quieras, fíjate a dormir La cama es muy grande La noche es muy brillante Y solo sin decirle si voy a lograr Que jure y volarme Te pido perdón Yo no me lo tiger Y solo sin decirle Bendpennte de todas las veces que están vacinando Pero por ejemplo te apeteciende No te pido bond delpants Y yo no te pido perdón Por lo que más quieras, fíjate a dormir Dios es muy grande, mis ojos, mis ojos sencillos y voy, llorando por equivocarme y pido perdón. Señor, perduce el exceso de disimular, perduce el exceso de disimular, perduce el dolor de lucha de comida, de mi lugar, con la sorpresa de Dios. De los segundos avanzan, todas las que puedan durar, que el tiempo se acaba y el tiempo se va a cobrar. Perdón. 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 Perdón.